¡Hola a todos! ¡Bienvenidos otra vez al canal! ¿Ya te pasó que a veces te sobra pan en casa, luego se pone duro y ya no sabes qué hacer con él? Pues hoy vamos a convertir este pan duro que tengo aquí en... ¡Tachán! Este maravilloso, súper delicioso pudín o budín de pan duro y con sólo tres ingredientes más. Increíble, ¿verdad? Pero antes, si te gustan vídeos de cocina y postres, no te olvides de darle a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, ¡vamos allá! Muy bien, lo primero que nos hace falta es tener, pues, pan duro. No tiene que estar ahí súper duro duro, pero si es por lo menos del día anterior, pues mucho mejor. En total tengo aquí 300 gramos de pan duro y lo puse en un bol bien picadito. A continuación, ponemos más o menos 600 mililitros de leche templada. Mezclamos así un poco y dejamos que repose unos 10 minutos para que el pan se hidrate y absorba bien toda la leche. Mientras, podemos ir haciendo el caramelo, aunque si prefieres, pues también puedes comprar esos que vienen ya listos en la tienda. Pero, si prefieres como yo, hacerlo tú mismo en casa, pues es súper fácil. Ponemos en una olla 150 gramos de azúcar y la llevamos al fuego medio hasta que se derrita completamente. Una vez derretido, con mucho súper cuidado, añadimos 60 mililitros de agua. Verás que al poner el agua, el azúcar se endurece otra vez. Así que tenemos que dejar que cocinen en el fuego medio durante unos 5 minutos más hasta que esté todo derretido. Podemos ir removiendo así de vez en cuando. Y cuando veas que no hay ningún trocito duro y tengas así un caramelo bien lisito y bonito, pues ya está listo. Sacamos la olla del fuego y ponemos todo este caramelo en el molde que vayamos a usar para hacer el pudin. Yo utilicé este molde redondo con agujero en el centro, pero podéis usar cualquier molde o refractario que sea apto para horno. Giramos así un poco el molde para cubrir bien todo con caramelo, lo dejamos reposar para que el caramelo se enfríe y se ponga un pelín más duro otra vez. Mientras tanto, seguimos con el pudin. Ahora, el pan ya debe de haber absorbido bien la leche, así que solo nos queda añadir 200 gramos de azúcar. Aunque si lo prefieres un poco más dulce, pues le puedes poner un pelín más de azúcar. O si no, pues le pones un poquito menos. Y también un huevo y listo. Y vamos a batir con una batidora manual, así como esta, o si no, también puedes usar una licuadora. Hasta que el pan se haya triturado bien y tengamos una mezcla lisita y homogénea. Si ves que el pan ha absorbido mucha leche y te quedó una mezcla muy espesa, pues solo tienes que poner un poquitín más de leche. Hasta tener esta consistencia. Está cremosito, pero no muy espeso ni muy líquido. Perfecto, vamos. Así que ya dale a me gusta si crees que esta receta es súper fácil. A continuación, comprobamos que el caramelo está bien frío y ponemos toda la mezcla en el molde de antes. Lo tapamos bien con papel de aluminio. Ponemos el molde dentro de un refractario o bandeja para horno más grande y ponemos un poco de agua caliente dentro, hasta que llegue más o menos a la mitad del molde donde está el pudin. Y así, al baño María, lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados durante más o menos una hora. Pasado ese tiempo, seguro que ya empiezas a oler qué rico está el pudin. Así que lo sacamos del horno y lo dejamos reposar hasta que esté completamente frío. Y ahora sí, el pudin ya está frío, así que lo podemos desmoldar. Y ya verás que sale súper súper fácil. Pasé así un cuchillito por los laterales para despegar un poco. Y ya solo tenemos que desmoldarlo sobre un plato así un pelín hondo para que no se salga todo el caramelo. Y ¡tachán! Nuestro pudin de pan duro ya está requetelisto. ¿A que es increíble cómo nos ha quedado, a que sí? Ni parece que está hecho con ese pan duro que no sabíamos qué hacer con él ya. Queda delicioso y con el caramelo pues todavía mejor. A mí la verdad es que me encanta para cualquier hora del día, pero sobre todo la merienda. Creo que es mi merienda preferida, sí, sin duda. ¿Qué te parece? ¿Te animas a hacerlo entonces? Seguro que sorprenderás a todo el mundo con lo fácil que es de hacer y lo delicioso que queda. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado esta receta y ya sabes, si la haces en tu casa no te olvides de sacar una foto y etiquetarme en Instagram para que pueda ver vuestras maravillosas creaciones y darles un corazoncito. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!